La Archidiócesis de Toledo presenta unas cuentas equilibradas con un déficit del 3%. El año pasado la Iglesia de Toledo atendió a 23.000 personas a pesar de la reducción de ingresos provocada por la crisis económica. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un ejercicio de transparencia y una ocasión para dar las gracias a quienes colaboran con la Iglesia en su día a día. En un día importante para la historia de la Iglesia de Toledo, la conmemoración de la visita del Papa Juan Pablo II, la Archidiócesis ha querido dar gracias por este feliz aniversario y también por la ayuda y confianza que viene recibiendo de los fieles. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Las diocesis rinden cuentas y no solo económicas, pues nos hablan, por ejemplo, de las personas atendidas. La Archidiócesis de Toledo atendió el año pasado aproximadamente en 53 centros de actividad caritativa a unas 23.500 personas. Bueno, pues es mucha gente la que se está atendiendo y gracias a ello. En el balance económico del año 2021, la Archidiócesis reconoce las aportaciones realizadas por instituciones como la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades, además de las de los fieles que han conseguido, pese a las dificultades económicas por todos conocidas, unas cuentas equilibradas. Presentamos unas cuentas, vamos a decir, equilibradas, teniendo en cuenta que esto se concreta en un déficit, es decir, de algo que hemos gastado más de lo que hemos ingresado de un 2,84%, lo que significan aproximadamente para todas las entidades de la diócesis algo más de 800.000 euros. Con respecto a las perspectivas de cara al próximo año, aunque se van recuperando los ingresos por el incremento del turismo, la inflación y la crisis económica y financiera, hace media, aunque se puede hablar de cierto optimismo en las previsiones, según el economo diocesano. El señor arzobispo se ha unido a este mensaje de agradecimiento a todos aquellos que confían en la labor de la Iglesia y ha invitado a seguir trabajando con transparencia en la gestión de los recursos económicos. Junto con esa transparencia, creo que también es fundamental, y me parece que hay que vivirlo también, pues si somos un poco más pobres y tenemos menos medios, en la medida de lo posible, que también esto no merme nada, ni nuestra fidelidad, ni nuestra entrega. Toda la memoria económica se puede consultar en el portal de transparencia ubicado en la web de la Archidiócesis de Toledo. Y esta mañana también se han hecho públicos dos nuevos nombramientos de la curia diocesana. Son el nuevo canciller, secretario general del arzobispado de Toledo, el sacerdote Juan Muñoz García, y la nueva notaria y vicecancillera adjunta, Zaira Arena Sánchez. Esta mañana han jurado su cargo para desempeñar las funciones que les atribuye el derecho canónico. Podamos ejercer este oficio con caridad y con justicia, es decir, como decía Santo Tomás, siendo capaces de dar a cada uno lo suyo, de buscar siempre lo justo, la verdad. En este acto también se ha presentado la nueva guía diocesana correspondiente al año 2022, que actualiza toda la información del Archidiócesis de Toledo.